En Tocelo todo tiene que cambiar, Tocelo ya no quiere más violencia, Tocelo quiere el trabajo, se detone el trabajo, quiere que haya turismo, quiere que se promuevan sus artesanías, su gastronomía, debemos de dignificar la vivienda y debemos de detonar muchas zonas turísticas que tenemos en Tocelo. Y eso lo vamos a lograr con este gran partido con Encuentro Social, ya que en campaña nuestro amigo el diputado y líder estatal del partido Encuentro Social caminó no por el centro de la ciudad de Tocelo, caminó en las colonias más marginadas que carecen de lo más mínimo y elemental servicio. Ahí es donde lo llevé y ahí es donde se comprometió que él junto con 10 diputados más de Encuentro Social, diputados federales, en las Lomas, fuimos a las Lomas, y se comprometió a ayudarnos para bajar recursos. Seré un alcalde que trabajaré para todos. Hoy se acabaron los colores y se acabaron desde el momento en que nació este proyecto. El proyecto se llama Tocelo. Hoy ganó Tocelo. Mañana ganará Tocelo y seguirá ganando Tocelo.